Vale, hora de empezar el siguiente planeta. Hemos jugado con... Bueno, este creo que no lo grabé. Pero estos dos sí que están grabados. Así que vamos a ver... ¿Qué raza pello ahora? Vale, tenemos... Este... 190, y lo que da es el cebo del vacío. Y tenemos este. ¡Wow! Tiene una burrada de objetivos. Y lo que desbloquea es el féretro entrópico. Y es un poco más complejo. Y el resto no desbloquea nada. Vale, pues creo que voy a ir a este. Hay una alianza de tres imperios prometíricos en este mundo. La alianza tiene como objetivo una victoria apocalíptica. Suena duro. Luego, este mundo vive en numerosos constructos de los descendentes. El tiempo tratado de forma extraña a estos olvidados, dotándolos de gran fuerza y de demencia en partes iguales. Abondan los sectores de olvidados. Presentan más exigencias. Empiezan en guerra. Y las unidades de los olvidados empiezan en el combate con más una esencia de carga. Hay anomalías. Muy bien. Y las operaciones tácticas no costan energía. Buah, eso es muy bestia. Objetivos de victoria. Preservación. Cada comandante del culto del canxio que derrota. Esta evolución en una pequeña cantidad considerable. O sea, no. Cantidad considerable de renombre imperial y experiencia. Cada vivienda de las olvidades que captores. Ajá. Cada zona de sonder. Vale. Un montón de opciones, la verdad. Vale. Muchas facciones. Tamaño grande. Pero la dificultad del oponente es normal. Es curioso. ¿Por qué este está bloqueado? El tamaño. Debe ser un planeta único que siempre es así. Bueno. Y son islas. Eso es lo único que no me gusta. Vale. Pues yo creo que en este puedo aprovechar para estrenar a los lagartitos. Por el bono de eficiencia encubierta. Ah, vale. Se costa de investigación. Vale. Se investigó rápido. Las operaciones encubiertas. Y no encubiertas. No. Pero esto es para las que se tiran fuera de combate. No sé. Pero bueno. Igualmente. Solo por el hecho de que el mundo es de islas. Me compensa mucho estos porque empiezan con confidio. Así que nada. Vamos a ir así. Bien. Siguiente. ¿Qué elegimos para empezar? Vamos a empezar por las unidades. Quiero un prospector. Bueno, me deja meter ya los ápices. Me los tiranolones. Eso está bastante bestia. Y tengo otros huecos. Vale. Prospector. Un augur. Por lo de la experiencia. Y luego sí que me voy a pillar una unidad bestia. Que sí que podrían ser ser serianos. Lo que pasa es que... Sí, venga. Serianos. Entonces en mods. Sí que me voy a pillar este. Y el otro que me pondré. Yo creo que va a ser... El que daba... Una carga de... ¿Dónde estará? Lo tenía, que yo sepa, ¿no? Le quedaba una carga de... Pre... Dios, ¿cómo se dice? Pero no lo debo de tener. Porque no lo estoy viendo. Así que recuerdo mal. Vale, pues nada. Creo que pillaré este. Porque viene bastante bien. Para mezclarse con... Con lo de ir cuerpo a cuerpo con... Con los serianos. Haciendo piña. Vale, y ahora operaciones. Pues lo que tenga más potente y que me tacaña. Vale, este me gusta. Por lo de la unidad extra. Pues se daña a este. Pues se daña a este. Y alguno que haga daño. No es hasta. Ah, y me quedo uno más. Vale, vale. Este está bastante bien. Este... A la rusia al final. Providencia, lo que... No, Providencia no. Este es el de atacar. De defenderlo a la cuerda, entonces. ¿Cómo se llama? No, no, no. Pues no, no. Esto es una gasta. Que has de mantener. Ah. Bueno. Tengo que derrotarlos directamente, ostras, me ha pillado uno de mis héroes, para ponérmelo como enemigo, que lol, y derrotarlos a todos me da victoria, esto tambien me la daria, vale, 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 pero... bueno, creo que era esta la que me desbloqueaba la recompensa del imperio, lo revisione de todas formas más adelante, pero... vale, aquí tenemos alrededor, uno de industria, que no tiene mucho nivel, uno de ciencia, y este lo podria utilizar para comida, cogiendo tambien eso de ahí abajo, de hecho, este no tiene nada, este no tiene nada espacial, este no tiene nada espacial, y este tiene el arrecife, asi que se, me pillare este para ciencia, luego este, y luego voy a ir por este, vale, los exploradores, a explorar, y tengo que revisar las unidades porque es la poco a costo, si por tanto, no se va que hacer... vale... 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 es curioso pero tengo la sensación de que... este más dos ha negado esto... en vez de sumar... Bueno, esto es nada, que solo fui teniendo el cóntico, parte potente, antiaérea, distancia 7, y este, lo mismo, un poquito menos de daño, pero penetra armadura. Y causa daño en una línea de 3, o sea que esta está mejor, pero enfriamiento 1, vale. Ah, vigilancia de tal, vale. Este es de ataque normal, ¿qué tiene? Nada, me atrapa ya. Nada, y estos tienen, esto le quita menos cuanta más distancia, pero es la petición, le quita bastante porque son dos canales de daño, igual que el resto, y este, lo quita menos por la distancia, pero es de mela igualmente, tambaleo y con moción. Vale, y con moción es, ni actuar ni moverse, ah, eso está bastante bestia. Vale, pues, realmente, creo que voy a dejar esto porque está repetido, y voy a llevarme el resto, lo paseo. Vale, vale, y tú, vente aquí, vale, producción, como voy a tardar en hacerlo de comida, voy a hacer el de comida aquí, o sea, me refiero, como voy a tardar en pillar un sector que voy a especializar en comida, que vaya a especializar en comida, lo que he hecho, pues, eso. Y eso era maravillosamente opcional. Vale, bueno, bueno. Vale, no hay nada que hacer con ellos, vale. Vale. Esto no será que nos quedan solo durante una de comida, o sea, que si no, no me va a dar ese más tiempo. Es una pena, pero, bajo, no hay nada que hacer con ellos. Vamos a seguir sin licencia esto, vale, 500, ah, pues me vale, me vale, me vale leo, y con estos podría negociar directamente, aunque tengo poquísima influencia, así que vamos a esperar un poco. Uy, un poblillo ahí, eso es muy interesante, vale, tecnologías, ya está, luego lo del sonido, y la de fase. Esto que os encobias tanto veces, sí. Uy. Uy. Bueno, vamos bien. Y esto es para quemar. Impacto masivo quemadura. Y esto es para generar más impacto, pero es defensiva. O sea que esto sí que me interesa. Y poder cerrar, vale. De momento así. Vale. Y aquí vamos a tener ciencia primero. Tenemos que pillar también de eso. Vale. Cambio. Esto primero, luego ciencia, luego esto y luego esto. Y como vamos a necesitar operaciones encubiertas, pillamos esto así. Vale. Y esto hará falta después. Luego esto y luego vamos viendo. Ok. Ah, cierto. Debería hacer otro explorador. Debería hacer... Ahora puedo echarle. Debería hacer... Debe arrancar. Debería hacer... Vale Y esto es de los míos Vale, a ver si les ataco Bueno, poco a poco Venga Esta vez quiero compresa Vamos a limpiar esto primero Muy bien, comandante ¿Qué tenemos contigo? Supongo que los Domuk Pero no me dice todavía que desbloquee Entonces me voy a esperar un poco más Estos mele Así que los de Vigilancia no acuden Comando de Infantería así que acuden Y el de Arqueo Luego tal vez Vamos a ir a hacer Bueno, esta es la vivienda Y está al lado de Otro núcleo Perfecto No sé, incluso si Con esto Pillar esto Y esto directamente Expandir hacia acá Para que no choquen mucho Entre sí Porque esto al final No deja de ser un nivel 3 Quedaba de espacial Claro Perdamos producción Bueno, solo meto la capital Y luego si más adelante No me convence Ya lo cambiaré A ver si Esto ya está mucho mejor Nivel 4 Vale Ah, y se me tiraron en el agua Y eso pintaba El generador de brechas Generador, generador Y ahí uno de agua Vale Ok Es verdad La especie Mimics The natural world Y matches The extremes Of its Environment If They strike Us Flash 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 Crimson Through Your neck Frills Make Your eyes Bleed And lift Your dorsal Spines High For Tonight Celebrate Our watery Homeworld By terrorizing Natives of this lesser world, Tarakun Supreme, Tron Frantramo. Pues... Todo esto también, la verdad. Así que cual metemos. Bueno, en teoría, vamos a aprovechar que es un mundo de agua. Bueno, vamos a ver. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Nos vemos! ¡Dale! 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 Vale. Y eso es un generador, es igual aprovecho y lo voy limpiando. Esto de aquí lo tenía, no, tendría que luchar, vale, vale. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Pues, 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 no veo ninguna unidad, nada, igual como son todos anfibios, curioso. ¡Vale! 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 Vale! ¡Vale! 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 Como me sigue faltando que construya, pues voy a ir haciendo, esto que es, ah, si que hay barcos, si que hay barcos, vale, voy a ir haciendo entonces el agujerito de tres barcos. Vale, y ya tengo de esto, así que ya es hora de pillarme el prospector, y cuando pueda el juramentado ese. Y, pillaré ya, si, me pillo uno yo, porque si no voy a perder la posibilidad de hacer esto, y es una pena. Toma todo el escáner, y, a prospectar por aquí. Vale, he terminado de limpiar eso, y ahora con los del sur. Ah, zonas de sondeo. O sea que pudo ganar simplemente Investigando las anomalías Vale, vale Pero esto es distancia 2 Para crecer más por aquí tendría que hacer aquí Una residencia Y eso es bastante liado Y luego tengo también esta de aquí Pero también la podría pillar Y hacer ahí electricidad Vale, cambio de planos Tú vas a hablar con estos Y vosotros vais a limpiar esto de ahí arriba Y luego a conquistar esto Vale, resonancia Menos una resistencia física Vale Resistente Ah, es un robal Vale, vale Porque me da falta la torre de propagación Aquí tengo torre de propagación Sé que tengo propagadores No, de hecho no va a estar Estos son los propagadores Vale Pero las torres de propagación Ah, claro Dependerán de este Bueno, entonces El orden de propagación No formaría especial No formaría especial Vale Y eso es no Debo estar a satiarlos A ver No Voy a limpiar esto, creo que lo limpio quince ahora. Estas vamos a seguir defendiendo. Esta es el 6. ¡Bah! ¿Cómo está? Todas las hagas. Al principio esto, creo que se va a vender más caro de esto de aquí. Ah, pues no. Igualmente creo que lo prefiero. Quédate ahí ya. Vale. Uff, no me da, no me da. Y esto va a ser un poco más caro, porque son 75. Si los pego... Están fuertes. Que es el problema. Ah, esto no se puede modear. ¡Gratis! Vale. Es un generador, así que de ahí ya no voy a poder rascar mucho más. Vale, pues de aquí te vas allá arriba. ¿Y contigo qué hago? Es esta bestia. A ver... Me pego en Cobarco a distancia. Ah... Os voy a limpiarlo del agua, y os los pillaré comerciando. Vale. Investigaciones gastas. Vamos a pillar uno gastos. Este está bastante guay. Este está bastante guay. Ahora tenemos esta opción. O hacer el constructor que me da bastante historia. O el economista. Va, me pillo este. Vamos. 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 Así que son esos tres. Lo que pasa es que este sacan y por eso hay un poco mas de buen rollo. Muska. Alfer. Y Seh. Ahora mismo la puedo. Muy bien, aquí ya la tiramos en cualquier argumento. No tendría que empezar a falsificar casos mal, pero necesito todavía la influencia. Lo voy a guardar un poco. Esto está al lado de otra ciudad. Pues cojo esta y me voy corriendo por esta. Entonces puedo acelerar esto por 90 y me sube la ganancia en 20. No fue especialmente interesante en cuanto a la producción. Vale, y puedo hacer ya otro barquito de estos. Ahí. Perfecto. El generador es no hay, ya se queda un momento por ahí. Crueldad, crueldad. Y esto era 18 de Cosmit, así que trastornos más. O no. 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 Tengo de agua. Quiero más Cosmite y más de eso. no pillaré también esto, no me pillo esos 3 y probablemente este y luego ya voy bien este también es cruel, voy a dar nuevo bajo el sol esto que está casi hecho, vale, y esta que ya la puedo tener vale, ya sea el turno que viene, ya puedo tener eso hecho production ready Venga, peguete. Y eso es pues buena opción de pillar esto o esto, pero nada, ninguno tiene nada especial. Así que cogeré una de estas dos. Voy a dar aquí arriba. No, porque eso es recogida, así que da igual. Bueno. No, 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 no. No, 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 no. Guau. Ah, y fracaso. Algo así me río mucho. Yo ya no tengo otro. Vale, eran 75. Vamos a tardar un poco más. Vamos a pillar el humor. No, no, no. Vamos a ir. Todos estos, muy bien. Voy a poder alinearse, voy a poder caminar en trust. También es mala suerte justo descubrir primero a los que son antagonistas. Pero bueno, ¿cuántos arcaran por todo? No, 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 no. No, 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 no. No, no. Wow. Wow. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, el daño eléctrico puede ser un problema. Oh, está guapo eso. ¡Vamos! No, no, no hay que comer aquí. Que no te giras. No se supone que esta ahí, osea que me falta este barco. Y luego no se, si la colocaré delante, ojo. Igual me arrepiento porque van a tener ataques en área. Vale, pasa que... Todas gratis, me encanta. Voy a intentar cerrarlas. Ah, esto lo ha ocupado bastante. Lo que pasa, ¿no? Lo que pasa, ¿no? No se, ah... No se, que lo ha ocupado. Ah, bueno. Vale, desorientación es que no se va a mover, y eso está desorientado también, ¿verdad? ¿verdad? No, es análisis al primero. Vale, seguramente no está desorientado porque no es biológico. ¿Por qué? No, 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 no. ¡Pero, no! ¡Pero, no! ¡Pero, no! No! ¡Pero, no! ¡Pero, no! Vale Voy a sumar gires Espera que se regenara ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.